¡A yo me llaman! ¿Qué nos sorprende Medellín? ¡Vamos a mirar! Es que vine yo... Perdón, que vine fue a traerle este detallito a la señorita Amparito, ¿sí? Bueno, pero vamos al grano, pues, al grano. Al grano va a tener que ir porque lo que le traje fue una librita de fríjoles. Pues si quiere, compartirle a sus compañeros bien pueda. ¿Y este quién es? Yo soy Nicolás Devarios. ¿Devarios es un apellido? No, es que mi mamá nunca supo quién era mi papá. Y me puso así, Devarios, como para... Bueno, ¿y a quién va a invitar? Pero rapidito, pues. Yo, pues, lo más parecido a Nicolás Devarios es Nicolás Devarios. Bueno, cante, pues. Entonces voy a cantar como Nicolás Devarios. A ellos me llaman... Nicolás Devarios. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor. Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor. Pará, 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 pará. Realmente no veo a Nicolás Devarios por ningún lado. Ese señor vivía ahora por allá en Italia y eso por aquí no venía. Y ni voy a venir porque ya... Bueno, ¿sabes qué? Por tu sinceridad te voy a dar el sí. Sí te llamas Nicolás Devarios. A mí también me parece que le falta algo, pero... ¿sabes qué? Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego. ¡Fuerte con mi apoyo! ¡No! ¡No, pues! ¿Qué tan regalados y eso que no les trajeron fríjoles, mi amor? ¿Qué tal? A mí no me parece. Pero, pero, pero Amparito, mi amor, ¿por qué estás hundiendo el rojo si lo hizo muy bien? Ay, espere. Es que tengo que confesarles algo. Mire, ustedes tendrán sus opiniones, sus conocimientos y todo, pero es que yo también tengo algo que confesarles porque oprimí el rojo. ¿Por qué? Porque es que yo soy la tónica. Mi vida, sí te llamas Nicolás Devarios y te vas para Bogotá. ¡Sí! Y ahora sí. Ahora sí me voy a celebrar. ¡Cállate! Yo también me voy a celebrar con él. ¿Y por qué? ¿Cómo así? Sí, porque yo sé que bebe, sé que fuma y hasta en el amor. Permiso, nos vemos luego. ¡Vaya, su vez! ¡Palomita! ¡Vaya, su vez! ¡Palomita! Mi amor. Bueno, Caldero, a que no adivinas qué personaje te tengo ahorita. Me imagino que uno rodeado y lleno de talento, ¿cómo ha caracterizado esta nueva temporada de A Yo Me Llamas? Pues te cuento que te tengo a nada más ni nada menos a Michael Jackson, el rey del cobre. ¡Michael Jackson! Pero disculpen la gente de producción y maquillaje, pero este señor no se parece en nada a Michael Jackson. Señorita, es que yo tengo que aclarar una cosa. Yo no soy Michael Jackson, el rey del pop. Yo soy Michael Jackson, el rey del popular. Además, yo tengo algo que no me permite ser Michael Jackson. ¿Pero qué es eso que usted tiene que no le permite ser Michael Jackson? Nariz. Nariz. Pero entonces me imagino que tienes un personaje preparado ahorita para la audición. Sí, señora. Darío Gómez. ¿Darío Gómez? Darío Gómez. ¿Y si lo tienes preparado? Yo lo tengo preparado. Yo vengo más preparado que el metro de Bogotá, señorita. Con decirle que soy tan Darío Gómez que ya hice un escándalo en un aeropuerto. Pero la gente no me interpretó bien porque yo estaba cantando. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo. ¡Ay, ay, ay! Entonces yo estaba era despidiéndome porque yo viajaba. ¡Ah! Más respeto, señor, con el rey del despacho, Valeria. ¿Te parece si lo despachamos? Yo creo que tenemos que despacharlo. Vamos a despacharlo, señor. Gracias. Muchas gracias, señor. ¡Vamos allá! Con la misma energía que despedimos a Michael Jackson, vamos a recibir a un cantante de cantantes, Valeria. Una persona que con su voz ha enamorado a nivel mundial. Está con nosotros Junio Jaramillo. ¡Wow! Pero es que yo a este señor sí que lo conozco. ¡Qué felicidad tenerte por acá, Junio! Por favor, mira y saluda a tu país. Hola. Bueno, pero entonces todos los colombianos queremos saber qué has hecho tú durante todo este tiempo. Cuéntanos. Cuéntanos, Junio. ¿Todo bien? Nada. Qué bueno, Junio Jaramillo, que te hemos visto a través de redes sociales y lo digo a título personal, que me encanta tu voz y la forma como tú te expresas en el escenario. Envíale un saludo de agradecimiento a esas personas que te siguen. Gracias. Bueno, Julio, pero toda Colombia quiere saber a qué te dedicas, tus hobbies. ¿Qué es lo que más le gusta hacer a Junio? Hablar. ¡Ay, se nota! Pero este no es el momento de hablar, Junio Jaramillo. Este es el momento de cantar. Y aquí, al escenario de Ayo me llaman, ¡vamos a cantar! ¡Woo! Amparito, mi amor, ¿qué tal si ahorita después de las audiciones vamos tú y yo solitos a una discoteca y en el parque llegas a rumbear? Ay, muy rico, mi amor, pero no se va a poder, mi amor. ¿Pero por qué no? Ay, mi vida, porque es que no traje la cédula y seguro que me la piden a la entrada, mi amor, entonces no me va a arriesgar. ¡Ay, Velocita! Ayo me llaman... ¡No, qué es esto! Por Dios bendito, yo te conozco, mi amor. Claro, es nada más ni nada menos que Julio Jaramillo. Sí, divino, de la temporada pasada, mi amor. Un momentico, pero eso fue en la temporada pasada, pero hoy me voy a llamar Bad Bunny. No, 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 pero ¿cómo así? Si tú eres idéntico a Julio Jaramillo. Total, mi amor. Lo mismo. Pero es que yo no me puse a mirarme y yo me sentí que como que me parezco mucho a Bad Bunny. Ah, bien, dale, a ver, entonces. A yo me llaman Bad Bunny. Odiame por piedad, yo te lo pido, ye, ye, ye. Odiame sin medida ni clemencia. Odió, quiero más que indiferencia, ye, ye. Porque el rencor quiere menos que el olvido, ye, ye. Para mí sí te llamas Julio Jaramillo. Mi amor, para mí también te llamas Julio Jaramillo. Siempre serás en este programa Julio Jaramillo, sin duda. No, momentico, momentico. A yo me llaman Bad Bunny. No, 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 no. Te llamas Julio Jaramillo y punto. Mejor dicho, si no me puedo llamar como el artista que yo quiero, quédense con su programa, mucho que al fin y cabo ya me lo gane. ¡Ay! Pero, pero, ¿qué tal ese atrevido? No, no, no. Claro, como consiguió plata, se llenó de plata en la temporada pasada, pues ya que ya viene a soplarnos a nosotros los mocos este cagón tan mojo. ¿Qué tal? No, 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 no me jodas. Tú, pero. Eh. Y continuamos con más participantes acá en A yo me llaman. Y a ver, este participante quiere contarle a toda Colombia por qué sacan. ¿Por qué? Eh, porque yo imito a un cantante de despecho. Pero, ¿por qué razón vino vestido de esa manera? Porque me van a operar de los riñones. Es que estoy orinando muy oscuro. ¿Y eso qué tiene que ver con su personaje? Porque a yo me llaman el chorrito negro. Hombre, este man no me saca ni la piedra. No, no. Exactamente, a eso es que voy, a que me saquen la piedra del riñón. Ay, bueno, bueno, ¿qué te parece, Calderos? Y más bien, nos vamos con uno de los grandes intérpretes de Colombia. Este participante, Pipe Rebueno. ¡Conocido por todos! ¿Qué papi? ¿Cómo estás? ¡Pipe! ¿Pipe, cómo estás? Eh, Rebueno. ¿Cómo te va, Pipe? Papi, la verdad, un poco desanimado, un poco triste, porque no me dejaron entrar a mi novia, la youtuber. Literalmente, perdí por W. ¡Pipe, Pipe, pero cuéntala, Colombia, ¿de dónde vienes? Bueno, mami, vengo de un lugar donde trabajaron mucho por mí. Claro. Se desmbraron ocho meses para convertirme en... A yo me llaman Pipe Rebueno. ¡Ay, ay, ay! Felicitaciones. O sea, lo que quieres decir es que viniste de una academia de técnica vocal. No, mami, vengo de la peluquería. ¡Ay, ay, ay! A ellos me llaman Pipe Rebueno. ¡Para, para, 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 mi amor! ¿Qué pasó, eh? Tenés más de Rebueno que de Pipe, mi amor. Divino, precioso, colágeno puro. Mi amor, ahorita te dejas dar un besito para robarte más juventud, papacito rico, divino. Hazme lo que quieras. Tan bello. ¿Qué nos vas a cantar hoy? Pero papi, le voy a cantar una canción que es inspirada en una novia que yo tenía, muy vaga, y realmente no trabajaba, con decirte que no se paraba de la cama ni a bañarse. ¿Y cuál es esa? Recostada en la cama. A ellos me llaman Pipe Rebueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Se cansó de esperar, recostada en la cama. Yo llegué muy tarde y a ella dormía. Otra vez que se queda antojada. Otra vez que le amargo la vida. ¡Oye, ay! ¡Ay, divino, mi amor! Todos tres verdes, mi amor. Mami, la verdad no veía tanto verde desde que visité a un primo mío que es marihuanero. ¡Ay, mi amor! Te vas para Bogotá. ¿Para Bogotá? ¡Qué rico, mami! Mami, una preguntita. ¿Será que puedo llevar a mi novia a la youtuber? No, mi amor. No, no, no. Te vas para Bogotá, pero para mi apartamento, mi amor. ¿Vos crees que te voy a dejar salir? No, mami, ¿sabes qué? Como dijo el taxista, yo por allá no voy. ¡Chao! ¡Ay, tan bobo! ¿Qué tal este? ¡No, no, no, no! ¡Ay, pero quedas tú, mi amor! ¡Mira lo que te pasó! ¡Esto está rechando los perros a ese pollo! ¡Ay, qué bonito, pues! ¡Ay, qué tal! ¡Que venga, mi amor! ¡Ay, muy arisco! ¡Qué tan bobo! ¡Ay, esperé que lo voy a rogar!